Así que creo que ha sido una gira muy exitosa, creo y tengo la convicción de que en conjunto con nuestra canciller, Antonio Rejola, con nuestra embajadora ante la ONU, Pablo Anarváez, con nuestra ministra de Medio Ambiente, Maiza Rojas, nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, nuestra ministra de Defensa, que tuvo que viajar, volver un poquito antes a Chile, me ha dejado en alto en nombre de Chile y aprovecho de agradecerle a toda la gente que trabajó para que esta gira fuera el éxito que ha sido. Acá hay mucho trabajo que no se ve, nos toca a nosotros estar frente a las cámaras, pero hubo un equipo que se la jugó. Chilenos y chilenas que estuvieron mucho, mucho tiempo, muchos meses preparando estas reuniones bilaterales y les agradezco profundamente porque han dejado en alto el nombre de nuestro país ante la comunidad internacional.